Pero un dólar que baje, ponle que vuelve a bajar, y está a mil. Les voy a decir algo que me han dicho. Que si se unen en mil, se le puede sacar tres ceros y jugar con el uno a uno. Argentina, porque... Estamos diciendo Trump, ¿no? Doy un dato medio urgente de Argentina, el riesgo país está cayendo 7%. Sí. Es decir, lo primero que va a haber acá, me parece que se va a potenciar el veranito financiero. Sí. Claramente, porque como lo ven como un triunfo del gobierno, por su afinidad, va y guarda porque una caída muy pronunciada en los próximos días del riesgo país, pone en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento. Otro dato financiero importante para la Argentina, porque no es que solamente impacta sobre las variables financieras locales, sino también latinoamericanas. Y hay que ver qué es lo que pasa con el real brasileño. Bueno, se devaluó. 6,11 está en estos momentos. Esto es un cuerpo fuerte. Decirle a la Argentina que el dólar se atrase tanto, no es un peligro, no es un riesgo. No, 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 es el real. Es el real, es el real. La moneda brasileña. Mala noticia para Argentina. Mala, muy mala. Si el real se devalúa, Argentina se sigue atrasando, no solo con el dólar, sino con sus principales socios comerciales. Yo lo que... Ya el Tano está preguntando si es más barato ir de vacaciones a Brasil. Sí, va a ser mucho más barato. Sí, claro. Mucho más barato. Me parece que se puede armar un nuevo ciclo. Vieron que desde que empezó a bajar el riesgo país y a bajar el dólar, Milay se envalentonó y se radicalizó. Y ahí vino lo de la persecución en la Cancillería y vinieron varias decisiones en donde él se radicalizó. Pienso yo, si esta nueva, este nuevo ciclo de mejora en los números financieros y el hecho de que él piensa que tiene un amigo, viste, que tiene cierta cosa que enseguida cree que son amigos de él, este, el pensar que, te escuchaba ayer Mariano Martín decirlo, y el pensar que realmente la gente es amiga de él, no puede armar un nuevo círculo, ¿no? En donde mejoran los números financieros. Milay mejora en las encuestas, ¿sí? A ver, un dólar que baje, ponle que vuelve a bajar. Y está a mil. Les voy a decir algo que me han dicho. Que si se unen en mil, se le puede sacar tres ceros y jugar con el uno a uno. Bueno, un dato psicológico nada más sería ese. Pero, digo, si todo eso no lo hace a la vez subir a las encuestas, y entonces como el método le funciona, se radicaliza más. Es lo que más me preocupa a mí, como habrán visto. Perdón. La radicalización de Milay que está teniendo resultados concretos. Ese dato psicológico se potencia por una decisión que ya se anunció. Se va a eliminar el billete de dos mil. ¿El qué? El billete de dos mil se va a eliminar. Va a dejar de existir el billete de dos mil. Porque se anunció por un problema de seguridad. Era innecesario, dijeron. Dicen que es innecesario, pero de fondo de esa decisión está lo que vos acabas de decir. Desde que se anunció que se iba a eliminar el billete de dos mil, está la especulación de querer unificar sensorialmente el peso. Porque eso, ellos creen que va a recordar el uno a uno del menemismo, y que psicológicamente va a jugar a favor. Recordemos siempre que la convertibilidad tenía algo de psicológico. ¿Sí? Era que Cavallo te había convencido de que siempre estaban todos los dólares para pagarte cada uno, que el uno a uno estaba con la cantidad de pesos y dólares que vos tenías en la economía, ¿no? La verdad que hubo un momento que ni los contamos más, que sé yo, pero quedó, muchos economistas lo repiten como si fuera cierto, no es cierto, no tiene por qué tener relación, pero eso era una de las cosas que ayudaban a mantener el uno a uno. Bueno, y entonces se quiere buscar parecerse lo más posible a ese periodo, que digámoslo, la verdad, no supieron cambiar a tiempo, pero para estabilizar al principio les sirvió. Necesitas mucho ingreso de dólares, como decía Alfredo, y este ciclo que aparece empezar Trump puede jugar en contra. Pero lo que me preocupa es eso, que genere un círculo pernicioso. Pero vos financiaste ese proceso con ingreso de dólares por venta de activos. Hoy la venta de activos de la Argentina está restringida según se... No, no, pero este periodo es mejor, ¿eh? Este periodo es mejor porque vas a tener un ingreso creciente de dólares genuinos por las exportaciones de hidrocarburos. Y endeudamiento, y endeudamiento, si puede abrir el... Y endeudamiento. Está bien, pero yo, esto lo charlamos muchas veces, Roberto, incluso creo que tenemos una diferencia ahí. Si la Argentina va a apostar tan decididamente y a corto plazo a los ingresos de dólares por exportación de hidrocarburos, el primer cliente que tiene es la industria de Sao Paulo. Si la Argentina le va a dar energía barata a la industria de Sao Paulo, que se despida de su industria argentina, ¿eh? No, no, volvamos a lo que dijo Alfredo. Esto es un cambio. Bueno, por eso, pero hay que... Cada vez que hablamos del tema, deberíamos volver a la frase que dijo Alfredo al principio y entenderlo de esa manera. Pero hay que plantearlo así porque hay muchas personas que creen que se van a favorecer, por ejemplo, de ese cambio de paradigma porque van a entrar dólares. No se van a favorecer. Sobre todo si trabajan en alguna de las... De los millones de fábricas pymes del conurbano bonaerense. Perdón, de las miles de fábricas pymes del conurbano bonaerense. Estas cosas fortalecen el cambio social y de matriz productiva y por lo tanto social del que habla Alfredo. Porque estabilizar este cambio, estabilizar esta destrucción industrial, estabilizar esta destrucción, incluso del entramado social que está habiendo, y bueno, llegás a ese país que ellos quieren. Bueno, lo mío a Mariano, porque te sobra media CGT con ese país. A mí me levantan en los canales cuando yo digo que quiero que le vaya mal y que si tiene algún problema financiero mejor, porque dicen, Navarro quiere que a la Argentina le vaya mal. No, no, no. Lo que yo no quiero es que se estabilice esta situación injusta de destrucción del aparato productivo y por lo tanto del entretejido social. Roberto, aún así, yo no subestimaría para nada, y creo que ninguno de nosotros lo hace, la sensación de bienestar que produce una cierta estabilidad, incluso en los pisos que nos está planteando Javier Milei, esa sensación de estabilidad para una sociedad lacerada por la inflación, cuyas heridas están permanentemente laceradas por la sal de la inflación desde hace una década, por lo menos, o más de una década. Es decir, esa sensación de... Por eso te sirve para ganar un par de elecciones esto. Por eso digo, alcanza para extender en el tiempo este proceso ruinoso y para estabilizar no solo las variables económicas, sino las condiciones de deterioro de la gran mayoría. Lo llevo a la política argentina, porque ayer Cristina dijo que es como un yogur, que se sabe que va a vencer y no se sabe cuándo, bueno. La verdad es que Cristina, Massa, hay actores que piensan, que siguen pensando que no va a durar, ¿no? Que va a fracasar pronto. Y la verdad es que por lo menos los datos hasta ahora lo que hacen es abonar la consolidación de este sistema. No para siempre, digo, sí, pero por lo menos en lo inmediato. Ese escenario se alejó bastante, digo. Un riesgo país de 800 puntos te acerca mucho al endeudamiento y el endeudamiento hace estirar en el tiempo estos procesos. Lo cual, Roberto, nos lleva a la siguiente pregunta, que es qué hay que hacer para ponerle un freno a esto. Porque si no se va a frenar solo, si no se va a caer por su propio peso, es necesaria una reacción política para ponerle un freno. Y me parece que una de las lecciones, la más sencilla, porque después el detalle lo vamos a estar discutiendo por meses y no nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas. Pero si hay algo que está claro del resultado de ayer y también del resultado de noviembre en Argentina, es que estamos ante cambios muy profundos en las sociedades. Y que las recetas que servían hasta ahora ya no sirven más. Las recetas viejas ya no sirven más. Y cuanto más tarde la oposición, en el caso ahora de Argentina y también de Estados Unidos, los sectores... Voy a hacer lo más amplio posible. Todos aquellos que no quieran esta deriva antidemocrática que están proponiendo Trump y Milley, necesitan empezar urgente a adoptar nuevas ideas, nuevas herramientas y una nueva lógica, entender una nueva lógica de relación con la sociedad, porque hasta que no suceda eso, no se le va a poder poner un freno a esta topadora totalmente destructiva que venimos describiendo. Decir, bueno, voy a hacer la gran Murano, esto es negocios. Y como es negocios, ayer votaron todos, hicieron el acto democrático, pero lo que viene y lo importante es quienes votan día a día. Y quienes votan día a día son los mercados. Y ahí es donde están los negocios. Reacción inmediata de los mercados. Se dispara el dólar en el mundo, se derrumban los commodities, entre ellos la soja, fuerte suba de los futuros de Wall Street, digo porque todavía no abrieron los mercados. Esto es la preparatoria, digamos. Estamos ahí en el precalentamiento. Suben las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto porque se piensa que va a haber inflación. Caen las bolsas de China, caen las bolsas de China, y ¿qué acción es la que está subiendo en el pre-market más fuerte? ¿Cuál? Tesla. Tesla. Tesla, sí. Tesla de los más. Entonces acá estamos con los negocios, ahora sigamos con los carácteres. Ahora, yo le robo una frase... Y Bitcoin, y el Bitcoin. Le robo una frase que también Adrián usa mucho, que ya sé que no es tuya. ¿Eso es bueno o malo para el pueblo judío, en este caso argentino? Y no, para Argentina no. Y bueno, ahí un poquito lo estaba diciendo de tener Roberto. Si te van a caer los commodities, con el tema de la soja, el mercado, y el trigo también, dije soja, pero también cae el trigo y el maíz. Esto hoy, ¿no? Digamos, esto es como la reacción inmediata, digamos, donde se plantea cuál puede ser el escenario. Te sube la tasa de interés internacional, el dólar se fortalece. Es malo para un país como Argentina gobernado por un tipo como Milley, ¿eh? Claro, pero yo le digo que... Porque si te hubiese gobernado por un tipo como Lula, no con las características de Lula, no por Lula, sino con alguien que tenga esa visión estratégica, Argentina hoy tendría otra posibilidad, que es, bueno, acelerar en la construcción, por ejemplo, de una bolsa de cereales alternativa con el BRICS, que safe de las inclemencias de un gobierno proteccionista. Una cosa sencilla, cortita, Roberto, para aportar a lo que vos decías. A mí no... Yo lo dije ayer, lo repito a hoy. No me preocupa particularmente si gobierna Trump o Harris. Bueno, va a gobernar Trump. Me preocupa en tanto la vocación carnal de Milley con el gobierno de Estados Unidos. Porque es la vocación carnal de un presidente aperturista frente a un presidente proteccionista. Bueno, ahí quería ir, porque el problema no es solamente lo que te pueda vender Estados Unidos. El problema es que cuando empieza la guerra comercial y todos se cierran, y un país, o un grupo chiquito de países, no se cierra, entonces vos pensá que México le vendía a Estados Unidos, o China le vendía a Estados Unidos, y le cierra y dice, bueno, esto yo, ahora me podés vender la mitad. La otra mitad no. Bueno, va a buscar nuevos mercados a donde meter esa producción. ¿Y a dónde va a entrar? En quien está abierto. Entonces, tener una economía abierta, como la está abriendo Milley ahora, en medio de una guerra comercial, todo es muy incipiente, como decía Alfredo, son los primeros datos. Estamos creyendo en sus promesas, en parte las cumplió en el otro mandato, es decir, subir los aranceles en Estados Unidos, generar una guerra comercial, o diría, por ahí potenciarla, elevar el volumen de la guerra comercial en ciernes que tenía con China, va a hacer que esos sobrantes, esos excedentes de producción, busquen un lugar, y si Argentina está abierto, vendrán acá, y si vienen acá, en gran cantidad, bueno, destruyen empleo. Habrá que ver la apertura de los mercados después en Argentina, ¿no? A ver, los analistas, qué empiezan a ver de cómo van a reaccionar las empresas de Argentina. Hagamos un poquito de economía, de Alfredo, a ver cómo puede impactar en lo financiero y en lo económico real. Hoy va a ser un día de pocas operaciones, por este tema del día del bancario. Entonces vas a tener un mercado teóricamente más reducido acá. Podemos mirar Wall Street, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí está un poco lo del impacto sobre las empresas y cuáles pueden estar beneficiadas. Claramente va a seguir estando en el núcleo en las energéticas, y yo creo que ahí va a empezar a estar en tensión un aspecto que ya adelantó Paolo Roca, que es este vínculo con China. Y me parece que ahí este triunfo de Trump favorece la posición de Roca y por consciente la influencia sobre el gobierno en relación a China. Me parece que haciendo este vínculo siempre como lo de los grupos económicos y la influencia sobre el gobierno de Milley, yo creo que el mensaje ahí estuvo clarísimo y que el triunfo de Trump le facilita, le facilita a Milley para dar respuesta a lo que quiere uno de los grupos empresarios más dominantes. en Argentina, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político dentro del gobierno. Alfredo, el punto sería saber si lo que es bueno para Paolo Roca es bueno para la Argentina. No, bueno, ahí ya sabemos, digamos, a ver, para la Argentina la estrategia de Milley es destructiva, es una transformación de la matriz productiva, laboral y social. Y esto es donde está amalgamado el poder económico con sectores de la política, que representa Milley, pero que tenés el PRO y donde tenés también sectores radicalismo y otros sectores conservadores. Es la transformación de la Argentina. Cuando vos decís, esto va a destruir la Argentina, va a destruir una parte de la Argentina. Es la Argentina industrial, es la Argentina de pensar en la movilidad social ascendente. La Argentina, que están pensando, es otra. Esto es lo que pasa, que nosotros estamos como chocando contra la pared. No entran todos los argentinos en esa otra. Y no, bueno, no sé, todos los peruanos entran dentro de Perú, con todo el respeto, lo mismo todos los colombianos, todos los chilenos, todos los brasileños entran. Entran formalmente mientras sobreviven. En Perú el 70-80% de la economía es informal. Bueno. Digamos, existe, pero bajo una nueva modalidad que implica la postergación de millones de personas. Es otro país, esto es lo que digo, es la transformación de otro país. Digamos, nosotros chocamos, digo chocamos, y me incluyo, porque decís, no, nosotros queremos esta sociedad integrada, una sociedad de movilidad social ascendente, una movilidad donde haya una clase media, donde haya el trabajador industrial, el trabajador industrial, el de cuello blanco junto con el tema de los bancarios. Acá lo que están planteando es otro país, y puede ser con Trump, o sin Trump, yo creo que avanza en ese sendero. Lo que pasa es que, sí. No, no, a ese otro país le cae... ¿Puede generar un problema financiero a Milley, el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, y el querer mantenerse en ese precio? El fortalecimiento del dólar, la suba de la tasa de interés internacional, si se mantiene. Pero él apuesta, en ese esquema, que vos ves, estas dos variables negativas financieras, poder lograr el flujo de capitales, tanto por confianza de los inversores extranjeros, financiistas o los locales. Digamos, el blanqueo es un ejemplo de cómo en un momento crítico de variables financieras vinculadas con el tema del tipo de cambio, un ingreso de dólares te genera un veranito financiero. ¿Y él a qué apuesta? Apuesta el caputo, obviamente todo lo que es ese ecosistema de la bicicleta financiera, que haya un flujo de capitales. Y ese flujo de capitales puede venir por el lado de compra de activos, pero también, y aquí viene un interrogante, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, junto con algunas privatizaciones. Entonces, esta es la búsqueda de qué pueda pasar. Uno puede decir, ¿esto cómo termina? Históricamente termina mal. Históricamente termina mal. Pero termina mal si esa transformación estructural no logra consolidarla. Si tenés después fuerzas sociales, industriales, de trabajadores que puedan enfrentarla, bueno, ahí es donde genera que más allá del flujo de capitales no pueda consolidarse. Pero la forma de enfrentar un escenario económico que decís una Estados Unidos proteccionista, una suba de la tasa de interés, dólar fortalecido, es ingreso de capitales. Obviamente, te hago la opuesta. Sin ingreso de capitales tenés un gran problema. No, es muy bueno el concepto de que se entienda que quieren transformar el país y hacer otro país. Porque a veces la estabilidad puede confundir y decir, ah, ya estamos bien. ¿Ves que ya volvimos y estamos mejor que en noviembre de 2023? Y no, no. La estabilidad, estabilizarse en un sistema de estos quiere decir que logran esa transformación de otro tipo de sociedad que vos decís. No lo han logrado de manera permanente. Es muy fresco lo que ha ocurrido. Pero mucha gente puede pensar que si se estabiliza, estamos bien. Y la verdad que se estabiliza de esta manera, con este cambio social, la mayoría no va a estar bien. Puede ser una ilusión, pero esa ilusión puede servirle para algunas votaciones. Roberto. ¿No?